hola que tal fidel aquí nuevamente con ustedes el día de hoy solamente a quiero mostrarles cómo remover una pequeña luz déjenme acercarlo un poco esta lucecita que se encuentra aquí a mano izquierda esto es nada más un indicador de que se le tiene que hacer un cambio de aceite el día de hoy solamente quiero removerla para que usted sepa y es algo muy simple y muy sencillo pero antes de hacerlo hágame un favor suscríbase a mi página para que esté recibiendo próximos vídeos que yo suba y no se le olvide presionar a la campanita y a mano derecha para que le notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo ahora solamente vamos a mover el teléfono aquí a mano derecha déjenme acercarlo un poco y nos vamos a ir a este botoncito que se encuentra aquí a mano derecha y lo vamos a presionar para que nos cambie aquí donde están lo que son las millas y lo vamos a dejar en la palabra ya presioné una vez trip y déjenme acercarlo dice trip y ahí lo vamos a dejar y ahora lo que vamos a hacer voy a cerrar lo que es la llave la cerramos completamente ok y ahora lo que vamos a hacer vamos a presionar este botón y no lo vamos a soltar y ahora vamos a abrir lo que es la llave no la vamos a aprender y como podemos mirar la luz está parpadeando y ahorita tiene que desaparecer ahí ya desapareció ahora soltamos acá el botoncito que les decía lo suelto en el momento que desaparece la luz y ahora vamos a aprender y como podemos mirar ya la luz ha desaparecido por completo así que esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy si les gustó este vídeo compártelo por ahí no se olvide suscribirse a mi página para que esté recibiendo próximos vídeos que yo suba hasta la próxima